Hola, soy Artur Benicard, profesor de la facultad Pera Tarrés y os voy a presentar el curso de coaching mundial. ¿Qué es el coaching? El coaching es partir de una situación actual que la quiero cambiar a hacer un objetivo determinado. Es un proceso. Partimos de la situación real. ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho hasta ahora? ¿Ha funcionado o no ha funcionado? Bueno, segundo paso, abrir opciones. ¿Qué puedo hacer que no haya hecho hasta ahora? Tercer paso, hacer un plan de acción escrito. Plan de acción escrito. Recordemos, no hay coaching sin acción. No me interesa saber lo que me pasa, sino ¿qué puedo hacer para transformar, para cambiar lo que yo quiero conseguir? Este es el camino. De la situación actual hacia el objetivo. ¿Puedo encontrar qué? Diferentes barreras. Creencias limitantes, no puedo, y lo de transformar en puedo. Emociones limitantes, tengo miedo, cómo lo supero y comportamientos limitantes. Tengo que estudiar y me pongo limpia. Coaching sin acción no es coaching. Gracias. Coaching sin acción. Tengo que estudiarlo.